Terminó en Colombia, terminó en Colombia, ganó Perú, 1-0. ¿Quién ganó en Perú? Perú. Panelistas de Espí en Chile quedaron helados al enterarse en pleno programa del triunfo de la selección peruana en Barranquilla, a quien ellos veían sin ninguna chance de llegar a Qatar 2022. Habla, gráfica, importante, de lo que ha hecho Chile en estas clasificatorias, porque el análisis... Yo te estoy haciendo ruido porque se terminó en Colombia. ¿Se terminó? ¿Empataron? En Colombia ganó Perú, 1-0, como visitante, con lo cual llega a 20 puntos, 4 más que Chile, es decir, el cuarto está ya a 4 puntos de Chile. ¿Quién ganó en Perú? Perú, 1-0. Y el quinto, que es Uruguay, está a 3 de Chile en este momento. Lo bueno es que se queda abajo, no suma Colombia, pero ya tienes el cuarto a 4 puntos y el quinto a 3. El próximo partido de Uruguay, que es el quinto, es de local con Venezuela. El próximo partido de Perú, que es el cuarto, es de local con Ecuador. Se empiezan a separar los dos grupos, ¿no? Te obliga, no es ninguna novedad, te obliga a ganar a Bolivia. Te obliga a ganar a Bolivia. En el caso de Colombia, es dramático porque suma 6 partidos seguidos Colombia sin ganar y sin hacer goles. Sin hacer goles en los últimos 6 partidos Colombia. ¿Tiene el técnico? Rueda. Tu técnico, Rueda. Tabla de posiciones, Pato, actualizada respecto de lo que ha sucedido hasta ahora. Dale, Fernando. No, por favor. Quiero escuchar. Bueno. Vale, por favor. Brasil, 36 puntos. Así me paro de... Para estirar las piernas. Y con los árbitros que lo ayudan. Argentina... Muy merecido la Argentina, muy merecido. Perú, 24 puntos. Ecuador. No, no, perdón, Ecuador, 24 puntos. Perú, 20. Uruguay, 19. Se metió Perú. ¿Quién marcó la padula? No. No, no, fuera de la padula. Lo que me faltaba... Flores. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué son flores? Son la barrieta, por favor. Si no la tocó la padula. Que encuentre que es un desastre, Perú y la padula. No digo que... Ya. Ahora ya, ya, ya. Colombia, 17. Quedó con 17. El mismo técnico que vino a Chile y lo hizo pésimo fue a Colombia y lo hizo aún peor. Rueda. Chile, 16. Bolivia, 15 puntos. En este instante está perdiendo Bolivia con Venezuela. Eso sí que nos conviene. Paraguay, prácticamente fuera también con 13. Y Venezuela con 7. Ese es el panorama clasificatorio. Y esto es la fecha que viene. Ya. Juguemos un poquito. A ver, Pato, tírate. Bolivia, Chile. Gana Chile. Gana Chile, ¿no? Sí. Uruguay, Venezuela. Joda, que Venezuela enrede de Uruguay. Grande Venezuela. Pero así de frentón. Si tenemos que usar no la calculadora normal, una calculadora científica. Sí, bien. La emocional. Ojo a... Ojo que si Venezuela gana hoy y con Pekerman se dispara. Nos pilla. Se dispara, se dispara y le puede sacar punto a Uruguay. Argentina, Colombia, Argentina, evidentemente. Obvio. Sí. Brasil, Paraguay. Brasil. Paraguay. Pero igual. Paraguay puede quedar último. Y Perú, Ecuador, que gane Ecuador, ¿no? Claro. Por eso es que... Mira, pese a todo, si Perú empataba con Colombia, que lo ganó faltando cinco minutos, y además allá, si empataban, pese a todo lo mal que ha estado Chile en cuanto a resultados y juego, si tú le ganabas a Bolivia quedabas en zona de clasificación. Yo te voy a traer el lunes. ¿Por qué? Porque después Perú jugaba, recibía a Ecuador, que era difícil, y Colombia tiene que ir a Argentina. Yo te voy a traer el lunes una tabla de resultados que no es ilógica, no es tan tirada de las mechas, donde si se dan una serie de resultados normales, si no estoy diciendo que Brasil pierda de local con Chile, puede hasta perder Chile con Brasil, y con 22 puntos llegamos y clasificamos el repechaje.